Bien, hoy es día 23 de septiembre del año 2017, el día de la señal, todavía no está completamente sobre el cielo, yo me levanté a las 4 de la mañana a monitorear, porque cuando el sol aquí, estamos casi en el campo, pues no hay luces fuertes de ciudad, cuando el cielo está despejado, pues el espectáculo de estrellas es magnífico, sin embargo el día de hoy, increíblemente hay una bruma, que no es usual, esta bruma no es usual, sí se da, por supuesto, pero no así de esta manera tan cerrada y tan especialmente densa y muy bonita, pues por supuesto, pero ven ustedes que es una bruma que está aquí en el cielo. Gracias. Gracias.